Tú me quemas En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú La pasión habilitada Dos desayunos, señor Para la suite 911 No tema usted al llamar Solo el silencio responde Es que estamos amándonos Y en la piel sepultando penas Es que tú encierras tanto amor En tus venas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares Calmaré esta guerra Tú me quemas Tú me quemas Si etes en mi sangre al mirarte quemas Devuelves loca y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas En una cama de hotel Tuyo en secreto en el alba Dos cuerpos muertos de ser Entre las sábanas blancas Casi dos meses después Cuando ni tú lo esperabas Te convencí de mi amor Cazándonos de mañana Es que estamos amándonos Y en la piel sepultando penas Es que tú encierras tanto amor En tus venas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares Calmaré esta guerra Tú me quemas Tú me quemas Si etes en mi sangre al mirarte quemas Devuelves loca y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas ¡Qué bonito! Y de equipo no regozco la atención ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares Calmaré esta guerra Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Y al mirarte quemas Devuelves loca y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Tú me quemas Tú me quemas Te enamoras Tú me quemas 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 Tú me quemas